Hola, muy buenas tardes. Tenemos que ir preparando la Pamela para asistir a la boda de Olivia. Ella está feliz de compartir su vida con Sebastián Palomo Danco. Son más de dos años de amor lo que hay entre ellos. ¡Comenzamos! Pues si hay algo que llama la atención de Kiko Rivera es esa capacidad de todo acabado entre ellos. Dentro de unos minutos se abrirá la capilla ardiente del actor José Luis López Vázquez para todo aquel que se quiera despedir de él. Alguien muy querido por todos y precisamente ese cariño es el gran consuelo de su familia, según ha declarado su hijo. David Beckham vuelve a Milán, pero no por Navidad como los turrones, sino un pelín más tarde. En enero el chico de las huellas caras abandona definitivamente Los Ángeles. Y a todo esto, Victoria, ¿qué piensa? Uno, dos, tres y Britney Spears renace de sus cenizas. Bueno, no ha sido tan rápido. En realidad, la recuperación de La Princesa del Pop ha llevado su tiempo. Por eso, nos encanta resaltar cada paso que da, como este espectacular videoclip. Rosa López cuenta con un apoyo fundamental ahora que se encuentra inmersa en el lanzamiento de su nuevo trabajo. Y seguro que las cosas no serían... Desde aquí a Rosa, nuestros mejores deseos en todo, porque se lo merece y además ella sabe que el público la quiere mucho. Así que con ese disco, muchísima suerte. Pedazo cantante y pedazo persona, Rosa López. Ahí los tenéis. Ha habido un encuentro de enamorados. Alfonso X ha viajado hasta Sevilla para visitar a la duquesa de Alba. Veamos qué ha pasado. Carolina Curcova ha tenido también un bebé y así se suma a ese grupo de modelos que se pueden llamar ángeles que han tenido niños últimamente. En Victoria's Secret hay un auténtico baby boom. Así que con esta racha de bajas por maternidad nos despedimos hasta mañana a las 2 y 25 en la 1 de Televisión Española. Hasta luego.